L-U-L-I, Luli Pampín Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen sueño, cuando tienen frío La gallina hace un hueco en el pajar Se acuesta junto a ellos para descansar Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen miedo, cuando tienen frío La gallina dice nada que temer Siempre tu mamita te va a proteger Los pollitos dicen pio 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 Cuando se hace pupa, cuando tienen frío La gallina dice colita de rana Con un dulce beso, con un dulce beso Sanará mañana Los pollitos dicen pio 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 Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Cuando tienen sueño, cuando tienen frío Cuando tienen miedo, cuando tienen frío Cuando se hace pupa, cuando tienen frío La gallina busca siempre solución Con tu mami cerca, no hay preocupación ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras, estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!